Como ya sabemos The Flash acabó su octava temporada hace poco y me imagino que muchos de ustedes no la vio Ya sea porque no le gusta la serie, porque la veían pero ya se aburrieron o porque simplemente no querían verla Y déjenme decirle que muy bien hecho porque no se perdieron de nada Seguimos resolviendo las cosas con el poder del amor, Barry es un tipo patético y hay personajes que a nadie les importa Así que pónganse cómodos porque en este video resumiremos la octava temporada de The Flash Ah y por si acaso esta temporada empezó en el episodio 6 porque los primeros 5 fueron un evento que ya resumimos en el canal Ahora si empezamos Empezamos en el episodio 6 que es cuando empieza esta temporada Al final del evento en el episodio 5 lo último que vimos fue a Iris y a Barry cazándose como por tercera o cuarta vez Y luego de la boda vemos a Impulcinora que se despiden de sus padres para regresarse al futuro Llegando a Central City en el 2049 en donde todo parecía estar bien pero no Porque ya sabemos que es imposible viajar al pasado sin cambiar la línea del tiempo Y dentro de muchas cosas que cambiaron una de ellas es que en este futuro su tío Jay Garrick aún está vivo Como los jóvenes estaban asustados y sabían que la habían cagado querían cambiar el futuro Y pues por esto deciden volver al pasado para arreglar todo Ah y entre otras cosas de las que cambiaron es que Joe recibe un disparo y bla 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 La cosa es que ellos piensan que si impiden este disparo todo se resetearía y no pasaría nada de lo que pasó en el futuro Así que viajamos al 2013 aquí viendo algunos de los viejos personajes por ejemplo vemos a Eddie Y si como ya sabemos cuando viajas al pasado tienes que tener cuidado porque cualquier interacción podría cambiar el rumbo del universo entero Pero como son jóvenes estúpidos hablan con un montón de personas hasta Bart se enamora de esta muchacha Y si terminan salvando a Joe y se supone que solucionaría todo pero obviamente no funcionó Terminan derrotando a los villanos episodicos Bart le revela a esta muchacha que es del futuro Que aquí tuvieron que haber cambiado como mil cosas más pero a quien le importa Así que terminan regresando al futuro y si no cambiaron nada y creo que lo hicieron aún peor Oye un muy buen inicio para esta temporada no pasó absolutamente nada en el primer episodio que viene Empieza el episodio 7 y aquí empezamos con nuestros personajes menos favoritos de la serie Que si vieron en el evento de Armagedón estos dos tienen una especie de romance o algo así Flash enseñándonos lo útil que puede ser si atrapa a la gente rápido y no se para para hablarles como siempre hace Pero aquí hay un problema ya que cuando él atrapa a los criminales de esta forma y los lleva a la policía No les da ningún detalle del crimen que cometieron Por lo que en vez de ayudar a esta gente lo que le hace es su trabajo más difícil Porque esta gente no sabe ni de dónde mierda sacaron a estos criminales Y bueno esto se solucionaría si ellos le hubiesen dicho Oye Flash de dónde sacaste a esta gente para tu momento aquí vamos a hablar Pero no necesitamos un episodio de 40 minutos así que vamos a estirarlo Y si luego de 40 minutos de pura basura Vemos que al final Flash le revela a la detective su identidad secreta Él diciéndole que le va a entrenar porque si no saben en el Armagedón se vio que ella tenía una especie de poder El que no sé podía copiar los poderes de otros metahumanos por cierto le dice que la va a entrenar Pero parece que Barry la borró de su mente porque si le dijo que le iba a entrenar Pero en ningún momento de la temporada los vemos entrenando Y si este episodio 7 tampoco tiene absolutamente nada de la trama y todavía no sabemos para dónde va la serie Bueno eso sí se acuerdan que Iris tenía algo raro una enfermedad o algo así Pues le empieza a pasar mira cómo se le prende los ojitos Empecé el episodio 8 y vimos a este tipo siendo asesinado por lo que sea que es esto Y por cierto no teníamos suficientes con Chester estando en el laboratorio o no El titán parece que estudió una carrera de forense y así de fácil entrar a la policía porque está trabajando junto a Barry Que bien Aquí aprendemos del villano del episodio pero sabemos que los villanos de esta serie no importan Porque tenemos dos opciones de cómo esto termine Lo salvan con el poder del amor o lo salvan con el poder del amor Vemos a este villano que era el principal sospechoso del caso Y que hubo un testigo que mencionó que este tipo fue quien mató a la otra persona en el bar Y Flash una vez más nos demuestra lo fácil que sería si primero inmovilizar a los villanos en vez de pararse a hablarle Lo malo es que lo detuvieron injustamente y para colmo lo separaron de su hijo Por lo que Barry se siente mal porque lo mismo le hicieron a él cuando su madre murió y lo separaron injustamente de su padre Hay una sustrama con Alegra y este es el claro ejemplo de por qué esta serie tiene que terminar Bueno que el tipo este obviamente se escapa y ataca a esta muchacha quien fue el que lo acusó Barry queriendo salvarlo lo defendía sin apenas conocerlo Pues llegan en donde por último vieron a la víctima y mirenla aquí calcinada Bueno pues parecía que este tipo había matado a la muchacha que lo acusó Pero no porque él tiene un hijo así que si tiene un hijo tienen que ser buenos Ellos encontrando que hay unas incongruencias y parece que hay otro metahumanos que lo quiera acusar Este metahumano sería quien está calcinando a todas estas personas Así que ellos terminan interceptando al villano episodico Y por alguna razón sus poderes se salían de control ya que estaban conectados al centro de la tierra Se supone que esto les haga sentido Barry diciéndole Oye voy a hacer un túnel al centro de la tierra tú vas a tragarte la presión que bote y ya salvamos al mundo que tú crees Así bien fácil terminan salvando el mundo o lo que sea que pasó en este episodio porque tampoco pasó nada Lo único que sabemos es que hay un villano nuevo Luego de cuatro episodios empieza la trama como tal de la serie Y como les dije a Iris estaba enferma y le estaba saliendo putrefacción de los ojos Pues llega Dion Iris le comentó que algo raro le pasaba y que vio cosas que parecía que pasaban en otra dimensión o algo raro Pues Dion como un doctor la diagnostica con una gripe del tiempo Pero él no sabía como tal lo que le estaba pasando así que se va a investigar Que ni idea de dónde se habría ido a investigar No sé si es que hay una biblioteca del tiempo o algo así No sé Volvemos con el equipo Flash que estaban de descubrir quién es el asesino en serie Y Chester parecía saber algo pero no dice nada Un poco más al frente encuentran un fueguito que venía del villano Con Chester teniendo visiones sobre las flas majestas Y mi heredad por que un tiempo después estaba él y alegra juntos Cuando el fuego este empezó a aparecer de nuevo aquí en donde vemos por primera vez al villano Que sí, me encanta como se ve Y ya que hemos visto a Flash el demasiado útil Cuando llega para enfrentarlo lo único que trata de hacer es esto Aquí nuestro héroe con más de 10 años de trayectoria Lo único que Chester sabe es que el meta humano quiere matarlo Esto porque esas flamas fueron similares a las que él vio cuando su padre murió hace 25 años Y por alguna razón Chester piensa que es su padre que quiere llegar a matarlo Y me llevo quejando de estos dos personajes desde que aparecieron por primera vez en el show Pero esta trama está bastante buena y bien hecha Ya que tiene un efecto directo con la trama principal Y no hay tiempo porque el villano ataca directo a Starlab El equipo tratando de refugiarse porque contra el fuego no podían hacer nada Y aquí el momento del héroe de Chester con Cecil Que ella hace el show que siempre hace Ay, siento dolor de miles de personas Ay El villano apareciendo con la cara del padre de Chester Que simplemente era una ilusión Por lo que se ve este villano se alimenta del dolor y el sufrimiento de las personas Por esto Chester sentía que este villano lo quería atacar directamente a él Pero no es eso, simplemente les causa esta ilusión Y sí, ¿cómo solucionamos este problema? Con el poder del amor El episodio 10 empieza y al parecer alrededor de Iris hay una especie de anomalía temporal Y esto la está matando Dion le mete el parche 1.18 para que no le pasara nada malo A Frost por otro lado le ataca a Blackfire Que es el nombre que le dieron al villano Y por otro lado el equipo se preocupa por lo que pueda pasarle a Iris Llega Frost a advertirles que Blackfire está buscándola para matarla Ella yendo hacia su madre para ver si la podía ayudar a atraparlo Y pues sí, dándole un poco más para enfrente empiezan a atraer él con un cebo a Blackfire Pero se dio cuenta de que le tendían una trampa Así que se volvió a ir Más adelante en el episodio lo vuelven a tratar de atraer con la bola de taquiones esta Y él llegando una vez más a las instalaciones esta vez logrando atraerlo a la bola de taquiones Ellos casi atrapándolo pero como la madre de Frost estaba casi muriendo Intervinieron Y pues nada, no lo atraparon ni sirvió de nada lo que hicieron Eso sí, Blackfire apareció en la casa de Kaylin Ella descubriendo que lo que estaba dentro de él era Ronnie Empezamos el episodio 11 en el pasado Cuando Ronnie y Kaylin se conocieron por primera vez Pero vamos directamente a donde se acabó el episodio anterior Y sí, se nos confirma que este es Ronnie Y desaparece Frost contándole todo al equipo Flash Ellos deduciendo que cuando Ronnie murió Esto pudo crear una singularidad Y la lógica es que la energía que lo mató era una energía negativa Alimentándose del sufrimiento y culpa de los demás Por esto es que se convirtió en Blackfire Dándole para el frente Ronnie estaba atacando Y el equipo Flash usó la bola esta para atraerlo Atrapándolo Pero no, porque lo soltaron de nuevo Porque Kaylin con el poder del amor se enfrentaría a Ronnie Y aquí la batalla del siglo Kaylin contra fuego Y sí, terminan ganando Y miren que bien, ahora Ronnie es bueno Y es bueno, bueno, aunque no tan rápido Porque esto siempre fue parte del plan Ya que Blackfire quería tener el control del cuerpo de Ronnie Y le hicieron un favor a Raybindo en su forma humana El episodio 2 empieza y escuchamos una explicación de Deathstorm Que Deathstorm es el nombre del rapero de Blackfire Pues se nos cuenta que él pertenece a distintos universos Aquí con los gráficos de Wii Pues básicamente nos explica que el otro Cell Y la teoría del equipo Flash estaba totalmente Ronnie Ya que él no es Ronnie Pongámoslo de esta forma Él era una especie de Cell que estaba en la fuerza negativa Cuando Ronnie murió Se fusionó con él Pero Deathstorm fue quien adquirió el control Aquí atacando a Kaylin Pero para su suerte Barry llega para salvarla Y como al parecer él solo puede atacar una vez Porque se le acaba el bus Pues se va Volvemos con Iris Que su enfermedad sigue empeorando A unos niveles de que con solo tocarla Podría desaparecer a una persona Y al parecer Deathstorm se está volviendo loco Atacando por la ciudad Por lo que el departamento de la policía Encarga que estén todos atentos Porque en algunos segundos Puede a que ataque Aquí le damos utilidad a Cecil Que, que bien ¿A quién no le gusta que Cecil salva el día? La idea es usar el poder de Cecil Para sentir las emociones de Deathstorm Y de esta forma localizarlo Iris por otro lado Se sigue empeorando Y hasta a Dion Lo está empezando a afectar Y sin pensarlo Le hace un reset al Android Que no tengo ni idea Por qué le sigue haciendo esto Ya lo ha hecho como 30 veces Y para colmo Cuando Dion le pasa el ruido de poder Se desaparece El equipo Flash Empieza a tratar de localizar a Deathstorm Y como vamos por la mitad del episodio Obviamente no funciona Iris que Dion ya la había reseteado Empieza a traspasar entre realidades Aquí ella quejándose De por qué Ay me duele Me duele Una chaca de amor Después está bien Deathstorm llegando al laboratorio Llevándose a Kaylin Y por cierto ¿Por qué demonio Flash No era tan rápido como Deathstorm? Nadie sabe Pero déjenme no hablar Porque aquí Flash Nos enseña su poder nuevo Que déjenme decirle Que me encantó Deathstorm termina llegando A una feria Él matando a toda esta persona Absorbiendo su alma Y miren que bien Ya que Deathstorm No quería matar a Kaylin Sino que simplemente La quería como su esposa O compañera Él haciendo lo que sea Que es esto Que digamos que No fue muy bueno Y si se nos explica Que Deathstorm Quiere a Kaylin como su esposa Porque él dice Que cuando Ronnie Se fusionó con él Todos los sentimientos Que Ronnie tenía También se le añadieron a él El episodio acabando Para ver que en el departamento De Iris Se apareció Eddie Empieza el episodio Sabemos que Eddie Apareció en el departamento De Iris Y ahí se quedan Con una cara De que diablos Está pasando aquí Al mismo tiempo En el laboratorio El equipo Construyendo esta cosa Que explicándola fácil Convertir a Frost Básicamente en Deathstorm 2.1 Y no se confía en mucho Porque de una Deathstorm llega Aquí escuchando Mucha basofia De como Deathstorm Lleva a Millennium Vivo Él nació Bla 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 Básicamente le dios Eddie por otro lado Seguía en la casa de Iris Y nada pasaba Interesante Les estaba haciendo café Esas cosas de muerto Kaylin estaba muriendo Cayendo en el control De Deathstorm Y al parecer Entre más ira y miedo Sientan los del equipo Más fuerte se haría Lo que está dentro Del cuerpo de Kaylin Le damos para el frente El episodio porque esta misma Mena la sigue pasando Por 40 minutos Para luego de una charla Junto al poder del amor A Frost Se le auto despierta El nuevo poder Y ahora se llama Hell Frost Y pum Ataque nuevo Que nunca había hecho Y sabía que podía ser Aquí el momento Cuando tendríamos que salvar A Kaylin Frost poniéndole una trampa A Deathstorm Aquí empezando la pelea Frost contra Deathstorm Presentada por PSP Y si él sigue ahí Se ve mal Pero está bastante buena Esta batalla Termina con Frost Absorbiendo todo el poder De Deathstorm Y todos se pusieron felices Pero soy yo O me parece una mala idea Pues si que lo era Y no se a quien Se le ocurrió hacer estas estupideces Porque Frost termina muriendo Y si fíjense Me gustó este episodio No les voy a mentir Terminó muy bien Y la batalla estuvo Bastante buena El episodio empieza Y creo que este Es de los mejores inicios Que ha tenido un episodio De Flash en mucho tiempo Ya que no estamos ahora En el camino De olvidarnos de lo que pasó Empezamos en el episodio Sufriendo por la muerte de Frost Pero no hay tiempo Para lamentarnos Porque aparece un nuevo villano Con Flash llegando A salvar el día Y antes de todo Miren que bien Tenemos a Leira Y a Cecile De héroes Que bien Y te pregunto Barry Este tipo lo único Que tiene super fuerza Porque en vez de hablar Con Chester Lo inmoviliza Y que mierda está pasando Porque se queda mirándose Como estúpido A Cecile le da La loquera que siempre le da Nada Fue bueno Mientras duró Volvimos a la misma mierda De siempre El episodio 15 empieza Y no tenemos Ni mínima idea De donde estaba Iris Con Barry Volviéndose loco Porque no la encontraba Aquí Cecile usando sus poderes Que soy yo El único que le pasa a esto Pero al ver a Cecile Usando sus poderes Siempre poniendo esta cara Me da un cringe brutal No les miento Ella me gustaba más Cuando solo se dedicaba A ser la esposa de Joe Una figura de madre para Barry Y básicamente una detective Que por cierto Cecile no tenía un hijo Se tiene que estar criando Solo porque no lo hemos visto Ni una sola vez Dijo un de la nada vuelve Y Iris estaba en el Steel Force Él llevándose a Barry Para tratar de salvar a Iris Y brincando al futuro En donde vimos Como Nora también fue teleportada A la Steel Force Junto a Barry Y si Estos pasan un tiempo De padre e hijo Ya saben el poder del amor Y eso Para al final lograr conectar Con el mundo exterior Barry cual monje Logrando adquirir su poder Dentro de esta realidad Logrando escapar Volviendo al presente Y que bien Podrían haber buscado a Iris Antes de irse No sé Lo digo como consejo Empezamos el episodio 16 Y vemos a Flash Trabajando por la ciudad Y si El equipo Flash La estaba pasando muy bien Jugando a juegos de mesa Y soy yo O nadie se acuerda Que Iris está desaparecida Joe Tu hija Tu hija está desaparecida ¿Qué es el episodio más Fiel Que nos podrían haber dado? Bueno eso si Hay una subtrama Porque Kaylin Estaba tratando de revivir a Frost Ella queriendo crear una fórmula Con la tecnología Y conocimientos que tienen Para poder revivir a los muertos Obviamente esto es una muy mala idea Nada Barry como el buen mentor que es Y el espíritu en cagarla Le dice a Kaylin Unas muy bonitas palabras Tienes que aceptarlo Si Al igual que tu creaste Un universo completamente diferente Cuando tu madre murió Aquí Flash poniéndose en modo Super Saiyan Para dañar los estudios de Kaylin Y el tipo Cefa O sea Este cabrón dejó a su amiga sola Luego de saber Por lo que ella está pasando Aterrompo todo y me voy Como si no lo pudiera volver a hacer Empieza el episodio 17 Con Flash atendiendo a estos científicos Que cuando llegan Pasó algo muy extraño Porque ellos le agradecen Ya que Flash los salvó Y sabemos lo que esto significa Hay un nuevo velocista Por cierto Obviamente Kaylin Está ausente Porque aún está encabronada Con el equipo Flash Y estos episodios que vienen Se hacen peor Porque no tenemos a Iris Que a nadie le gusta Pero es mejor que a Allegra y Chester Bueno Flash decide irse a Lee and Ju Donde si nos acuerdan Estaba Ton Y por cierto Si este Ton es el que vimos En Armageddon Y otra pregunta que me hago ¿Quién le traerá este tipo de comida? Yo me imagino que se alimenta De cucarachas y el aire Y bueno mucho bla 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 Después Flash le habla De este nuevo velocista Y hasta Ton No sabe ni que está pasando Bueno nada El episodio termina Con Kaylin despidiéndose Y que bien Ya no nos queda A nadie agradable en el show Bueno eso sí Al final del episodio Vemos a la nueva velocista Por lo que sé de Flash Es como 60 veces superior Y Flash que crece Si en vez de Badilla La retienes y ya Y espérate Este movimiento es nuevo Esta muchacha es la velocista Y también ella es una científica Y estaba robando esta tecnología Para hacer más rápida Su velocidad Barry ofreciéndole Celso un montón Y que mierda Ya no nos queda más nadie ¿Qué puede pasar? El episodio 18 empieza Y escuchamos a la nueva velocista En donde la vemos practicando Siendo entrenada por Flash Volvemos a Star Labs Y a Barry le preocupa Que le pueda pasar algo A la doctora Ya que no está controlando Bien su velocidad Así que deciden ir a su laboratorio A ver si el generador De velocidad Que ella está usando Es seguro Y por cierto Flash va en modo Barry Que no sé cómo por su voz No se da cuenta Porque varios minutos Estuviste escuchándolo Pero está bien Aquí ella hablando De que tiene un colega Que la está ayudando Con este proyecto Y miren que bien Es Uberton Mierda Él dándole la mano Y Barry se queda Con esta cara de Dios mío ¿Qué carajo está pasando? Y por lo que la autora dice Tom tiene una especie De arnesia Por lo que no se recuerda De absolutamente nada De su pasado Pero Barry sale rápido A la defensiva Aunque una vez más Tom al parecer Le faltan unos cuantos updates Porque no se acuerda de nada Flash volviendo a Leon Yu Porque él pensaba Que este Tom Era el mismo Que estaba ayudando A la doctora Pero no Barry enseñando a Tom La máquina Que ellos estaban construyendo Y él aquí nos revela Que esa misma máquina Fue la que él construyó Que le dio fuerza negativa Y que mierda pasa aquí Porque John Deagle Sale de la nada Y miren que locura Ya que una vez más Vemos estar recibiendo El llamado De las linternas verdes Aunque no te emociones Sabemos que CW Serie que toca Serie que fracasa La doctora quería Absorber mucha más velocidad Porque ella es el equivalente A un vagón lleno de troncos Y a la mierda Se engancha a la máquina esta Y si Tenemos problemas Porque se le ponen Los ojos rojos Y sabemos que rojo E igual a malo La doctora saliéndose De control Atacando a civiles Absorbiendo más energía Y por cierto Eugard no mentía Ya que él si Perdió la memoria Y simplemente quería Ser feliz con la doctora Y convencional Esto ya sabemos Como paran a la doctora Con el poder del amor Al final vemos Como a este tipo Lo hace mierda Y na 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 No me digas No me digas Cecil ahora es una Super heroína Que patrulla las calles Que mierda está pasando Porque quieren que Cecil Sea una super heroína Su poder es sentir El dolor de los demás Nada más Ah eso si Para terminar el episodio Vemos a River Flash En Liangyu Que se le aparece Dion Que creo que ahora es malo El episodio 19 empieza Y nos encontramos En el futuro con los hermanos Para encontrarse Con que la Iris Del pasado Se teleporta Para su departamento Y para su mala suerte Cuando tratan De llevar a la Iris Al presente No pueden Estamos con la doctora Que yo pensaba Que no iba a seguir Siendo velocista Pero si La doctora Le ha dado Muchos problemas Controlar sus poderes Y en este episodio La vemos un poco frustrada Por el otro lado Dion termina Mantando a Wells Y esta es una especie De plan Pero todavía no sabemos La teoría del equipo Flash Es que como Dion Está infectado Esto lo está tornando agresivo Y por esto Está atacando a gente Estamos en el futuro Y descubren que Iris Tiene taquiones negativos Por eso es que al parecer Está siendo afectada Y esto lo está matando Volvemos al presente Y las fuerzas Confrontan a la doctora Y si no conocen A estos otros personajes Pues los vimos En el evento almagedón Y si las fuerzas Confrontan a la doctora Y no le miento Su máscara y su traje Como tal se ve ridículo Ellos venían para matar a Tom Dion dejándolo frisado Estando a punto de matarlos Barry llega Para salvarlos Por cierto Estos tres estúpidos Están infectados Porque también tienen Los ojitos negros Barry por alguna razón Está todo jodido Y algo raro le pasa Con su velocidad El clásico momento En la serie En el que Barry Pele su velocidad Siempre pasa Por cierto Kaylin por otro lado Sabemos que estaba tratando De traer de vuelta a Frost Por lo que creo Esta máquina Para ver si podría lograrlo Buena esa Barry Si le pasa algo Tú fuiste quien la dejó sola Volvemos para el laboratorio Y Nora estaba aquí Para mencionarles Lo que estaba pasando Con Iris Y por lo que sabemos Las fuerzas mataron a Tom Porque querían tratar De rejuven a una especie De avatar de la fuerza Lo que sea que signifique esto Y si ellos lograran Su cometido Dejarían a todos los velocistas Sin su velocidad Por lo que ya les mencioné Barry estaba nerfiado Y decido enseñarle a la doctora Compartir su velocidad Para que ella y Tom Pudieran ayudarlo A combatir con la fuerza Así que empieza la pelea Y si Tiene escenas muy buenas Y pienso que esta debió De ser la pelea Final de la temporada Estos tres Haciendo un ataque combinado Y al terminar El ataque combinado Esto siempre Al parecer Fue parte del plan Porque teleportan a Iris Para que recibir El rayo de Flash Y mierda Porque Iris Acaba de morir Y nos hemos acabado Porque Iris Se desaparece Y se mete dentro Del cuerpo de Tom El ataque volviéndose loco De adentro de su cuerpo Sale Reverse Flash Eso si fue un buen final Me encantó esta iniciativa Wow Quedé totalmente impresionado El episodio 20 empieza Justamente donde se acabó El anterior Y mierda Porque el plan de Dion Era revivir a Rivers Flash O sea El que estaba en Liam Yu Y mierda Porque una vez más Le restregan su cara Que él le ha pasado su vida entera Dedicándose a hacerlo sufrir Y no sabe lo mucho Que lo satisface Que él propio Matará a su esposa Flash volviéndose Totalmente loco Y esto me encantó Para su suerte Llegan sus hijos Para detenerlo Y que no se convirtiera En un asesino Bueno también le dicen Que su madre en el futuro Todavía está viva Por lo que aún Tenga salvación Volvemos para el laboratorio Y sabe que Todos estaban destruidos Con Barry Más encabronado que nunca Dice que tiene que acceder A la Speed Force negativa Para tratar de salvarla Lo cual es una muy mala idea Todos lo saben Ah por cierto ¿Se acuerdan que Iris Acaba de morir? Pues obviamente está viva 20 minutos después Barry termina entrando A la Speed Force negativa Encontrándose con Tom Ya que las fuerzas Lo tenían todo jodido Y las motivaciones de las fuerzas Son que estas estaban molestas Porque cuando le quitaron La velocidad a Tom Por primera vez Esto los jodió de alguna forma Y ahora están Destros Dion sacándolo de la Speed Force Y al parecer Ellos estaban empezando A atacar la ciudad Con un nuevo y mejorado Reverse Flash Míralo aquí Y si Se ve bastante bien su traje Aunque no sería por mucho tiempo Porque aquí Nuestro nuevo equipo de velocistas Llega Aunque este tipo Está a otros niveles Porque las fuerzas Le dieron sus poderes Aunque ni para tanto Porque sacan a las fuerzas De la especie de trance Que tenían Esto porque Iris Se encontró con Demian Que ni idea de por qué Era esta aquí Pero él le cuenta De todas esas veces Que debió morir Pero pudo evadir la muerte Y esto siempre fue Una señal del poder Del guion Porque no hay otra forma De llamarlo Y nada Esto es suficiente Para resolver el problema Básicamente Iris Piensa en el poder del amor Y ya Así que las fuerzas Se fusionan con Flash Y aquí tenemos a Flash Versión mejorada Aquí una última vez Tom enfrentándose a Barry Y si Esta pelea Estuvo bastante cool Obviamente Iris Termina salvándose Con el poder del amor Y Barry decide En vez de enfrentarse A Tom Sentarse a meditar Con Tom disparándole Pero no no Flash está trascendiendo Y ni putea De que estaba pasando Porque estaba un poco estúpido Tom absorbiendo la energía De la fuerza Y Flash No estaba haciendo nada Barry logra concentrarse Tanto a tal nivel Que Pues Tom se volvió loco Y se explotó No sé Que se yo Y si el equipo Flash Ganó una vez más Y vivieron felices Por siempre Asumo A veras Se nos había olvidado Que Kaylin Estaba tratando De revivir a Frost Pues el experimento Dio resultado Pero por lo que escuchamos Esta no es Frost Es un nuevo alter ego Aquí se acaba Otra temporada De Flash Y como les dije Al principio del video Volvió a decepcionarnos Miren Sinceramente Esta gente No tiene remedio Ya que al parecer No han aprendido De ninguno De sus errores Además de que Parecen que no saben Ni qué hacerle En la serie Aunque tengan Una infinidad De cómics De las cuales Pueden sacar La historia No hacen nada bien Siguen la misma Mierda de siempre Personajes Que les agrada Teniendo tramas Que no van a ningún lado El poder del amor Sigue estando En todo su esplendor Y Barry Sigue siendo El peor héroe Y persona Que nos podamos imaginar Esta temporada No creo que fuese La peor Pero definitivamente Está arriba Como una de las más aburridas Y si Como ya saben Se anunció Que la próxima temporada Será la final Y la espero Con mucha ansia Ya que tenganlo Por seguro Que seguirá siendo Una mierda Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Vídeo 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 ス craig Gracias.